... Esto ocurrió en la madrugada, Matías. Cuatro y media de la mañana, Santo. Hubo un llamado al hospital para tener una rápida asistencia, porque se sentía mal el padre de Emiliano Sala, Horacio Sala, pero lamentablemente cuando ya llegaron a asistirlo, había perdido la vida. Ya no había signos vitales y apenas a tres meses de lo que fue la muerte de su hijo, de manera trágica en aquella avioneta, con toda la discordia que se generó sobre ese viaje desde Francia a Gales, el destino era Gales, lamentablemente nunca llegó el avión, cayó en el Canal de la Mancha. Hoy la familia Sala otra vez está de luto por la muerte de Horacio, de su papá, este hombre que fue el primero en tener contacto con los medios en el momento de conocimiento de la desaparición de Emiliano, que había dicho que él iba a mover cielo y tierra para encontrarlo, e incluso lo contó en las primeras notas que había dado, se enteró mirando la televisión en una estación de servicio, como trabajaba como camionero, en uno de los parates habituales, vio la pantalla, estaba la pantalla de Crónicas justamente, y allí se enteró de lo que era la noticia sobre la desaparición del avión que llevaba su hijo. El señor Julio Müller es el intendente en Progreso en Santa Fe. Señor, tengo usted muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, la consternación que se me ocurre debe haber allí en esta ciudad por la muerte del señor Sala. Sí, 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 es un pueblo que no termina de sobreponerse de una situación y que, bueno, que nos toca otra, ¿no? Horacio, el papá de Demi, como sigue siendo para nosotros, si bien le digo que nosotros era una de las, siempre los miedos que teníamos que Horacio pueda convivir con todo este tema de lo que le había pasado a Demi, y lamentablemente no nos equivocamos, bueno, y esta madrugada, bueno, falleció, yo le diría que debe hacer dos horas, no mucho más de eso, porque a mí me llama la actual pareja de Horacio, 5 y algo de la mañana, y vivimos a 4 cuadras de distancia, que es un pueblo de 3.000 habitantes, así que sinceramente estaba durmiendo, me levanté, saqué el auto y fui, cuando llegué ya, bueno, lamentablemente, estaban los médicos ahí y todo, pero bueno, con la triste noticia de que ya había, que no pudieron hacer nada para, para, este, con Horacio, porque ya había fallecido. Señor Müller, ¿él había tenido algún problema de salud en estos días previos? Mire, que yo sepa, no, sinceramente no, tal vez algunas de las cuestiones que por ahí hasta le diría que son lógicas, de convivir con algo como le había pasado a Horacio y a toda su familia, ¿no? Pero sinceramente, de gravedad, yo por lo menos no lo supe. Te digo más, Horacio ya estaba siendo, él es un camionero desde toda su vida, y bueno, después de que pasó lo de Leni, tuvo que volver a recuperar su vida laboral, y porque era su medio de vida, o sea, el camión era su medio de vida. Así que estamos en plena cosecha, si bien ahora hace una semana que tenemos problemas de lluvia, donde la cosecha está parada, digamos, pero ya él estaba trabajando, él iba normalmente como lo hacía antes de pasar esto de Leni, ya estaba sobre, trabajando en su camión. Ajá. ¿Usted lo notó deprimido en los últimos días? Mire, yo le dije, nos cruzamos ayer a la mañana, los clásicos de un pueblo, señor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, después nos vemos. La verdad que Horacio, vuelvo a decirle, es como que nunca pudo convivir o seguir su vida con esto desde mi par, para toda la familia, bueno, con golpe me imagino lo que debe ser, ¿no? Pero tal vez por distintas situaciones, Horacio ya le digo, nunca, nunca pudo convivir con este terrible dolor. ¿Sabe lo que me parece también, señor, que seguir escuchando noticias, como que el piloto que no podía viajar de noche, que no tenía habilitación para esto, que por ahí, que tal vez es entendible, las mismas expresiones de los clubes, de, usted sabe mejor que yo, como es cuando hay tanto dinero de por medio, ¿no? De que uno no quiere pagar esto, que el otro... Me parece como que es continuamente convivir y contestar todo el día, tal vez, con este tema. Que no digo que si pasa algo así uno se debe olvidar, pero me parece que debe ser mucho peor todavía y como que más se debe rebobinar lo que todos pensamos, que a lo mejor lo del EMI era algo evitable, lo del EMI estamos convencidos que a lo mejor en otra situación no hubiera pasado lo que pasó. Ya le digo, Horacio no lo pudo superar, lamentablemente no lo pudo superar. Señor Mierle, le agradezco su gentileza. No, por favor, gracias a usted. John Mierle es el intendente del Progreso en Santa Fe. Esta referencia que hacía también el intendente de Progreso sobre las distintas aristas que se dan después de la muerte de Emiliano Sala, obviamente pueden influir, Santo, porque por estas horas los clubes que en su momento marcaron o expresaron estar compungidos, sus hinchas sí lo han demostrado de manera genuina, están en una pelea encarnizada por dinero, porque el pase de Emiliano Sala era el más caro de la historia para el Cardiff, para este equipo de Gales que juega la Premier League y que había pagado o que iba a pagar, porque esa es la discusión, 17 millones de euros por su ficha. Hoy por hoy el Cardiff dice, nosotros nunca pudimos utilizar, entre comillas, los servicios de jugadores. Pero había firmado el contrato. Claro, pero como el control no estaba firmado, lo que anteponen antes con toda la serie de reglamentaciones de fichaje FIFA es que corresponde que se ejecute el resto de los pagos. Es decir, aquella primera cuota que dejó congelado el equipo que lo iba a comprar, debería pagarla según esta lucha legal que se está dando y también la versión sobre si estaba o no permitido que volara el piloto que lamentablemente llevaba ese día. Claro, hay un escándalo que es legal, que es de millones, que hay empresarios involucrados muy pesados del mundo del fútbol en Europa. Todo esto también, obviamente, uno imagina hacer recrudecer a la familia lo angustiante y lo trágico que ya es de por sí haber perdido a un integrante. Bien.